¿Cuál es el proceso de análisis del circuito financiero fraudulente de Afraga a través de Bahamas? Pues ahí, como antes te decía, Oscar, el debido proceso será extremadamente engorroso. Extremadamente engorroso para establecer los hechos delictivos del sobrino de Fidel y de Dauno y en el peor de los casos involucrarme a mí también en la represalia a saber con qué delito me quisieran imputar. Pero les va a ser engorroso precisamente por el gran número de personas involucradas. Y un dato, amigos, ese número de personas prácticamente todos son militantes del Partido Comunista de Cuba. Ellos son cuadros de dirección del Estado cubano. Es decir, no estamos hablando de actividad de personas naturales, sustraídas y del entorno estatal. Estamos hablando de individuos en condición de militantes del Partido Comunista y cuadros de dirección. Entonces, llevar a todas esas personas al debido proceso durante la perpetuación o la gestión del circuito financiero fraudulento que creó el sobrino de Fidel y Raúl entre la BIOFAN Cuba y la BIOFAN Pahama, yo les digo realmente que va a ser menuda tarea. No sé si lo van a hacer. Es una cuestión ya jurídica tan compleja. Hombre, en cualquier Estado no importa el número de agrupados. Como Estado, usted tiene el deber de dirimir el esclarecimiento de hechos delictivos. Pero, esto no es cualquier Estado. Esto es un Estado partido. Esto es un régimen totalitario. Esto es un Estado que ha estado bajo el control de una familia. Esto es un Estado que no ratifica los pactos internacionales de derechos humanos de 1926. Esto es un Estado que está sustraído de la Corte Penal Internacional. Este es un Estado que no se integra el sistema interamericano de protección de derechos humanos. De modo que no reconoce a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. No reconoce la Corte Penal Interamericana. Luego, es un Estado que es sencillamente el feudo de una familia que es sencillamente a la manera atada, a la ciudadanía, a sus más individuales designios. Sí, se lo pongo así, anteponiéndose una vocación de control, sobre todo, y todos ante una vocación de prosperidad para la población cubana en el sentido general. De manera, para no recrearme tanto, que un debido proceso que involucre a los dos sobrinos, que es Fidel y Raúl Cáceres, en particular a los Antonio Cáceres y los financieros que estamos aquí denunciando, será una tarea, cuando menos colosal, procesar esos hechos ante un debido proceso. ¡Suscríbete al canal!